La Asociación de Propietarios del Mercado Central anunció que han subsanado casi la totalidad de observaciones del Centro de Abastos, impuesto por representantes de Defensa Civil. Defensa Civil nos dio un plazo de cuatro días, en el cual nosotros ya en esos cuatro días habíamos hecho el levantamiento de las observaciones, más no que es esto de los ambulantes. ¿Cuáles son los puntos que han subsanado? Es la bajada de calaminas que están sueltas, el cableado eléctrico. Asimismo, anunciaron la compra y cambiado de todo el techo en el mencionado recinto. Justamente, justamente estamos en estos momentos, estamos viendo unas proformas para ver el cambio total del techo, que eso lo vamos a hacer en coordinación todos los comerciantes, vamos a asumir esa responsabilidad. Por lo menos un millón de soles, porque es totalmente, ya acá ya no se puede hacer refacción, nada, se tiene que hacer el cambio total. ¿Por qué? Porque, claro, las estructuras ya han caducado. Cabe indicar que la Asociación de Propietarios del Mercado Central advirtió que en los próximos días vendrán representantes de Defensa Civil a inspeccionar el centro comercial.